La carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría porque habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio desde el primer día hasta hoy Esta es nuestra confianza que el que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os quiero en Cristo Jesús Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os quiero y esta es mi oración que vuestra comunidad de amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores del Evangelio Así llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables Cargados de frutos de justicia por medio de Jesucristo a gloria y alabanza de Dios Palabra de Dios Al comenzar este acto entrañable en el que vamos a proclamar a alguien que va a encargarse de preparar en la oración de preparar desde la fe de preparar desde su vida interior llena de fe un pregón para nuestra próxima Semana Santa y he escogido esto para que veamos este Evangelio que no es palabra de un sacerdote sino que es la misma palabra de Dios la misma palabra de San Pablo la que nos orienta y la que nos guía en el modo que tenemos que hacer las cosas siempre rezo por vosotros dice San Pablo y luego con alegría porque sois colaboradores todos las hermandades somos colaboradores de Dios no somos nada si no somos colaboradores suyos y en esta confianza de San Pablo que pone en nosotros como hermandades y también en el pregonero para que lo haga desde la fe dice que el que ha inaugurado entre vosotros esta empresa la lleve a buen término o le damos gracias a Dios por hacernos responsables en las hermandades de tan gran, noble, puro fin como es llevar a Dios y no a nosotros a las personas desde la cruz desde el servicio desde el sacrificio desde el respeto desde todas esas cosas que lo tengamos muy claro siempre eso es el primer pregón que doy yo aquí el de la palabra de Dios antes de eso y también voy a terminar con una pequeña oración luego al finalizar el acto el párroco hará también una oración final pero una oración que se llama la sorpresa y como eso es lo del pregonero y un pregón pues vamos a tomar también ejemplo de esta sorpresa se la dedicamos al pregonero llega el día llega la noche se le espera por la puerta y llega por la ventana le buscamos con alegría y llega con la cruz estamos de guardia y nos llama de dentro rastreamos huellas y llega por senderos nuevos llega en abundancia y todavía más en la pobreza llega cuando triunfamos y nos acompaña en los fracasos llega cuando es deseado y se presenta cuando no se le espera llega en el silencio y en el áspero y abrasador viento llega también en la multitud y en el ruido llega para dormir para dormirnos y para despertarnos llega a través de todas las caras que encontramos a lo largo del día en nuestro camino llega en el desierto de manantiales inciertos llega en las estepas de desconocidos pozos en los bosques frondosos en los que nos perdemos en las altas cumbres que hallamos y en los valles que nos dan vértigo llega a cada instante llega en cada lugar allí donde estamos está fiel a su palabra ya estamos esperándolo esperándolo adviento espera de Dios comienzo del año de la misericordia hoy precisamente que aprendamos de la vida del Señor a que Él nos sorprenda y desde esa fe esperamos también que este pregonero nuevo de este año nos dé la sorpresa que Dios quiere para todos nosotros podemos sentarnos si queremos buenas tardes cofrades a todos en este gran día que celebramos los cristianos el dogma de la inmaculada concepción de la santísima virgen María o también conocido como el día de la purísima concepción la iglesia católica contempla la posición especial de María por ser madre de Cristo y sostiene que Dios preservó a María libre de todo pecado y aún más libre de toda mancha o efecto del pecado original que había de transmitirse a todos los hombres por ser descendientes de Adán y Eva en atención a que iba a ser la madre de Jesús que es también Dios María gratia plena cuando en este bendito pueblo en estos días podemos saborear olores en cualquier casa de vecinos del centro a miel a jonjolí y anise donde nuestras abuelas y madres elaboran a mano recetas tradicionales de roscos y pestiños cuando empiezan a entonarse villancicos y en cualquier esquina zambombas por doquier los cofrades de esta villa tenemos una cita en esta bendita capilla de nuestra señora del rosario coronada patrona y madre de todos los roteños este es el momento es el día donde se dará a conocer al nuevo pregonero de nuestra semana santa a su vez se reconocerá al fotógrafo que ha plasmado un momento especial de dicha semana para que sea el carter anunciador del año 2016 y también se le dará a una hermandad de la localidad el honor de presidir su titular el diacrucis penitencial sin más dilación ruego la presencia del señor asistente eclesial don Manuel Jesús al señor párroco de esta iglesia mayor don Ildefonso a la permanente del consejo local de hermandades y cofradía y al señor alcalde occidental del excelentísimo ayuntamiento de Rota don Daniel Manrique de Lara una vez confeccionada la presidencia quisiera agradecer al señor hermano mayor y junta de gobierno de la real hermandad de nuestra señora del rosario coronada por la deferencia año tras año de ceder la capilla de nuestra patrona para este acto tan tradicional sencillo y emotivo a su vez el señor secretario del consejo local de hermandades y cofradía don José Antonio Bravo es bueno leerá el acta de nombramiento del quincuagésimo tercer pregonero de nuestra semana santa y la entrega de las pastas por parte del señor asistente eclesial de la localidad en la villa de rota cádiz siendo las 21 horas del día martes 10 de noviembre de 2015 y reunido a los señores reseñados al margen todos ellos miembros de la junta permanente provisional del consejo de hermandades y cofradía de esta villa en reunión ordinaria de la misma y en el punto único del orden del día tras haber recibido las propuestas de los hermanos mayores se acuerda por unanimidad nombrar 53 pregoneros de la semana santa de rota a don Manuel la Ines de los Santos y no habiendo más asuntos que tratar se da por concluida esta reunión ordinaria siendo las 21 a 45 horas del día inicial de todo lo cual yo el presidente en funciones doy fe Antonio Polo González presidente en funciones José Antonio Bueno Moreno secretario accidental Aplausos 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 Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Junta Local de Hermandades y Cofradía la diferencia que han tenido conmigo, con esta humilde persona. Cofrade de muchos años, pero yo creo que nunca sabe cuándo a uno le va a tocar este tipo de cosas. Yo te lo tengo que agradecer enormemente porque no pensaba nunca, nunca, mi pensamiento estaba el que yo pudiese pregonar a la Semana Santa de Rota, de mi localidad. Y ahora pues me embarga una satisfacción, un orgullo enorme y lo único que le pido, en este caso a María, que está ahí encima mía, pues que me ayude a encontrar las palabras, a desgranar los versos que hagan que el anuncio de ese misterio que celebramos en la Semana Santa, pues sea para gloria y bien de todos nosotros. Muchas gracias. A continuación, ruego la presencia de la persona que ha sido elegida como cartelista anunciador de nuestra Semana Mayor 2016, don José Ignacio Ruiz Herrera Puyana, con la obra Noche de Incienso. Hace la entrega de dicha mención el señor párroco de Nuestra Señora de la O, don Idelfonso. Gracias. Gracias. Ante todo, muy buenos días, muy buenas tardes. Y nada, desde aquí agradecer el que se hayan fijado en una instantánea que creo que es un momento muy especial, que ya llegará el día que lo veáis y nada, dedicárselo principalmente a tanto a mis padres como a mis hijos, que son ahora mismo los pilares que me gobiernan. Y gracias por todo, ¿vale? También quiero y ruego se acerque a la presidencia al señor hermano mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Amargura y San Juan Evangelista, don José Antonio Moreno Bernal, que recibirá del señor alcalde accidental la acreditación para que la imagen titular de su hermandad, nuestro señor Derrota, sea quien presida el próximo Viacrucis Penitencial 2016. Gracias. 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 Bueno, yo lo agradezco muchísimo. Evidentemente, este es un turno que establecemos las hermandades y a dar la casualidad que este año nos toca a nosotros, pero me parece muy significativo que sea Jesús Nazareno quien vaya a presidir el diocrucio y las hermandades en el año de la misericordia. Yo considero que la devoción de Jesús trasciende más allá de todas las hermandades y todos los cofrades porque todos somos de Jesús aunque seamos también de otras hermandades y creo que es importante para Rota y para el tiempo que nos queda por vivir el que demostremos nuestra fe y nuestro amor a nuestras tradiciones como son en este caso las de la Semana Santa a través de la figura de Jesús. Yo invito a todo el mundo a que asista ese día al Viacrucis y todos podrán, si Dios quiere, llevar al señor por las calles de Rota. Gracias. El señor alcalde accidental del excelentísimo Ayuntamiento de Rota nos puede cerrar el protocolo, por favor. Bueno, buenas tardes a la hora que es ya prácticamente… Antes que nada, quiero disculpar la ausencia del alcalde porque se encuentra fuera de la ciudad, pero me ha pedido que venga a este acto al que yo quiero agradecerle al Consejo Local de Hermandades y Cofradía que lo siga realizando. Y quiero agradecerle que lo siga realizando porque es un acto sencillo, pero que es una cita ineludible, que tenemos todos los cofrades en nuestro calendario. Sabemos ya que el día 8 de diciembre estamos todos citados en esta capilla para conocer a la persona que va a tener el honor de dar el pregón de la Semana Santa del próximo año. Y aunque es un acto sencillo, ese es el gran contenido que tiene, que vamos a descubrir a través de este acto. Ya lo hemos descubierto, quién es la persona que va a hacer su alegato, su vivencia de lo que es la Semana Santa. Yo creo que para cualquier cofrade, Manolo, ser pregonero de la Semana Santa es algo importante porque es algo que le permite no solamente exteriorizar y compartir públicamente su sentimiento, sino también las vivencias. Las vivencias que cualquiera, cualquier cofrade puede tener en su cofradía, viéndola en cualquier esquina, vistiendo su túnica de nazareno, como en el caso de nuestro pregonero, pues tantos años debajo de las trabajaderas. Además, también es un acto importante porque si el acto del pregón quizás es el acto más importante de todos los que celebramos en cuaresma, el hecho de que también conozcamos a la persona que va con su fotografía a editar el cartel de lo que va a representar la Semana Santa de este año, entiendo que también es importante. Porque muchas veces no somos conscientes de la importancia que tiene la fotografía. Y yo quiero no solamente felicitar a Ignacio como ganador este año, sino a todas las personas que colaboran, que participan en el concurso de fotografía, a que lo sigan realizando en años venideros. Porque realmente a través de la fotografía estamos consiguiendo que se cree no solamente un legado cultural, sino también histórico, porque luego a todos nos gusta ver, cuando pasa el tiempo, pues cómo ha evolucionado en nuestras raíces. Yo quiero agradecer primero al párroco de la Parroquia de la O, el que haya cedido, y a la Hermandad del Rosario, que año tras año ceda esta capilla para este acto, al señor asistente eclesial, por el asesoramiento que siempre le hace a las hermandades. Y lo que quiero poner de manifiesto es una cosa, y es que, aunque hoy estamos a 8 de diciembre y estamos ya preparándonos prácticamente para celebrar la Navidad, todos somos conscientes, sobre todo los cofrades son conscientes, que tan pronto pasen estos días, estos días festivos, empieza lo que es la temporada alta de las hermandades y de las cofradías. Empezaremos ya a preparar, ya la novena de Jesús estará en breve, empezaremos a organizar los distintos cultos de las distintas hermandades, los distintos actos, las igualadas, los ensayos descostaleros, es decir, nos estaremos preparando para que un año más podamos disfrutar de nuestra cuaresma y de nuestra Semana Santa. Yo simplemente lo que le deseo a todos los hermanos mayores que están aquí, a todos los cofrades de Rota, que nos preparemos, que cojamos fuerza estos días festivos para prepararnos para vivir una cuaresma y una Semana Santa que, sin lugar a dudas, estará llena de muy buenos momentos. Muchas gracias a todos. Para finalizar este entrañable acto, le solicito al señor párroco de la Iglesia Mayor, don Idelfonso, le demos gracia a la Santísima Virgen del Rosario Coronada y pidamos por la paz en el mundo, con el rezo de la salve. Nos ponemos de pie, por favor. Dios te salve, María. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.